qué tal chispús de guatemala y el mundo entero un gusto saludarlos nuevamente desde nuestra comunidad guatemetis pues hoy me encuentro acá en frente de lo que es la cevichería tío migue de frente a lo que es el cementerio general de huehuetenango allá al fondo podemos observar también que la cevichería tío migue tiene venta de ceviches y acá en el local tienen venta de mojarras fritas caldo de mariscos picheladas cevichitos de molleguita así de que voy a compartir acá con mi amigo robin una reacción degustando lo que es un aguachile un sabroso aguachile ya que el 16 de marzo del 2024 vamos a llevar a cabo el concurso de aguachiles en ópera catedral y desde ya invitados porque pues van a ver la publicación de este vídeo antes así de que los esperamos y a quienes quieran a quienes quieran sumarse a este proyecto pues invitados e invitadas ya sea como patrocinadores o como participantes en el evento y que puedan ir a dar a conocer su sazón su toque y su creatividad elaborando este tipo de productos bueno entonces continuamos con este bonito vídeo pues ya en un momento vamos a degustar de el sazón de tío migue y gracias desde ya a él por la invitación que nos hizo para venir hoy acá a su local su catela bueno entonces como les había comentado ya estamos acá con tío migue pues gracias por la invitación vamos a degustar de su delicioso aguachile ya nos lo han recomendado incluso amigos estudiantes deliciosa bandeja de aguachile y pues ya en un momento vamos a decir bueno entonces voy a probar ya en este momento vean así como lo he hecho en otras ocasiones pepino cebollita morada y el toque y sazón de nuestro amigo tío migue aguacatito el oro verde también acá presente y ya trae un toque de picante entonces es una receta especial que como ya lo indicó él ha pegado y pues no dejo de tragar saliva porque a mí me gusta mucho esta situación y estas combinaciones de sabores son catelas perfecto ya alguien quiere agregarle más picantes porque de picor pues tiene un fresh de picor entonces del picante especial para seguir complementando Y darle Pues ese picorcito sabroso De acuerdo a como cada uno le gusta Buenísimo Ya saben Comenten, dejen su like Compartan Y si ya lo probaron también dejen su reacción La verdad que pues Los sabores combinan muy bien Y si tiene ese toque A ajo que a mi en lo particular Me gusta mucho Y bueno, acá disfrutando En el local, como ya les indicamos En el local que está sobre la calle que va para el cementerio O un poquito arriba De lo que es el centro comercial, el Triángulo Con ese picante está pero Bueno, no solo me pago colorado por el calor Y por un trago así de cerveza Más el picor del aguachile El costo aproximado Más o menos va entre 35 a 45 quetzales No le pregunté a tío Miguel Pero son los precios que se manejan Así al público En las diferentes cevicherías Y la verdad que está bien sabroso Y al picante que pasa Para darle Un poco más elevado Ese picor Pues Buenísimo Buenísimo Vean como lo llevo Que delicia Socatelas Bueno Nos vemos entonces en una próxima Saluditos ¡Suscríbete al canal!